Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados de la microvasbora galaxia. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación científica nombre científico. Danio margaritatus. Reino. Animalia. Cilo. Chordata. Clase. Actinopterygii. Orden. Cicriniformes. Familia. Danio animale. Género. Danio. Especie. S. De margaritatus. Danio margaritatus. Fue descubierto en agosto del 2006 en Myanmar, sudeste asiático. En 2007 el taxonomista Tyson Roberts le nombró como Celestis marginatus, creando así un género propio para este pez, pero Kevin Conway, Wei Henschen y el profesor Richard Manden, de la Universidad de San Luis, después de unos estudios llegaron a la conclusión que estos peces están mejor colocados en el género Danio que en Celestis, quedando este último como sinónimo. Características dureza, 8 o da 12 o tamaño, 1 centímetro a 1 o 5 centímetros esperanza de vida, de 3 a 5 años dieta, omnívoro, temperatura, 24 o a 28 o fusiforme, la cabeza es chata y el cuerpo es corto y regordete. La aleta dorsal y anal son simétricas y se encuentran un tanto retrasadas en el cuerpo. El color base del cuerpo es azul metálico grisáceo, el cual se encuentra moteado con manchas blancas o amarillas. Las aletas son transparentes, con franjas horizontales anaranjadas, atravesadas por otras más estrechas negras y azules. La intensidad de los colores varía según el estado de ánimo, la calidad del agua, e intensidad de la luz. Los machos poseen una coloración más intensa, el color del cuerpo es azul metálico profundo, las bandas y rayas son de un color naranja casi rojo muy intenso y las manchas en el cuerpo son de color blanco nacarado de color crema. Cuando se encuentran en estado de desove, el abdomen se vuelve rojizo y se intensifica la coloración general, asimismo la línea amarilla que recorre la parte superior de la cabeza se define de una mejor manera. Las hembras tienen una coloración azul verdosa, los puntos del cuerpo son de color crema adorado y no se extienden en la parte anterior del abdomen. Tienden a crecer un poco más grandes que los machos y tienen una forma más redondeada del cuerpo en general, sobre todo cuando se encuentran listas para desovar. En edad adulta, se pueden apreciar pequeñas diferencias, como vivacidad de colores en las aletas de los machos o abultamiento del vientre en las hembras en la época de desove. Las hembras son ligeramente más grandes que los machos. Es un pez muy pacífico y activo prefieren estar en grupos. Los machos son algo territoriales entre ellos en periodo de fresa. Alimentación en la naturaleza se alimenta principalmente de pequeños invertebrados, algas y zooplantón, en el acuario acepta pequeños alimentos secos, aunque este pez es muy raro que suba a la superficie, por lo que las escamas no deben de ser su alimento principal. El alimento vivo tal como la dapnia y la artemia son muy apreciados. Condiciones para acuario se puede mantener en acuario comunitario siempre que se cumplan los requisitos de agua idóneos así como que sea un acuario bastante plantado o bien con suficientes escondites ya que suele ser un poco asustadizo. Las condiciones ideales del agua serían. PH. 6,5, 7,0, ligeramente ácida. KH. 2O, 3UGH. 4O, 5O no 3. 0,10. Mg barra L no 2. 0 Mg barra L NH 4. 0 Mg barra L en cuanto al tamaño del acuario, debido a su pequeño tamaño se puede mantener en nanoacuarios, aunque es preferible que supera los 20 litros. Especies compatibles debido a su tamaño no es aconsejable mantenerlo con especies de gran tamaño o simplemente que puedan caber en la boca de otros habitantes del acuario. Se puede mantener con camarones y otras especies de peques. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios go. Recuerda que contamos con un grupo de facebook el link al enlace al grupo está en la descripción ahora sin más adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!